Unidad 1, 2, 3 y 4, estrategia de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, presentado por Betsy Liliana de Zaguerra, tutor Rogelio Acevedo, grupo 36, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Introducción. En el presente trabajo abordaremos los modelos pedagógicos y las estrategias de trabajo que mis compañeros y yo implementamos en las instituciones, donde estas son las encargadas de llevar a cabo una búsqueda concreta que permita tener una facilidad de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son necesidades y mecanismos de acompañamiento y enseñanza, donde se facilita la interpretación, comprensión, esfuerzo, dedicación, representación y aplicación de cada uno de los procesos de enseñanza aplicados en nuestro entorno educativo. Objetivos. Objetivos específicos. El objetivo específico de estos temas es implementarle al alumno el uso adecuado de cada una de las técnicas estudiadas con el fin de llevar a cabo el uso de implementación de herramientas adecuadas. Objetivos generales. Identificar las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes y estudiantes del programa de formación complementaria de cada una de las áreas del conocimiento para tipificar el modelo empleado. Objetivos generales. Justificación. Objetivos generales. Justificación. Este trabajo está enfocado en cada una de las estrategias de aprendizaje y modelos pedagógicos. Se realiza una reflexión importante sobre las lecturas plasmadas y direccionadas por la tutora. Además, es fundamental para el desarrollo y enriquecimiento. Cada cosa aprendida fortalece nuestro intelecto. Nuestra capacidad de recopilar información con características metodológicas en un futuro nos puede servir. Ya que las estrategias pueden ser lúdicas de coordinación metodológicas, cultivas y de comprensión. Definición de estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos. Su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. Como profesores, nos interesa conseguir de nuestros alumnos lo máximo de ellos. Sin embargo, existen muchas diferencias de calidad y cantidad de estrategias de aprendizaje. Influyendo no solo las capacidades de cada alumno, sino también el entorno familiar, situación actual, entre otras. Todos deseamos que estas técnicas de aprendizaje surjan efectos en todos por igual. Pero sabemos que eso es imposible. Depende de muchos factores. Desde la motivación del estudiante, inteligencia, conocimientos previos, entre otros. Como consecuencia, hacen que el resultado pueda diferir bastante. Sin embargo, está demostrando que las estrategias de aprendizaje juegan un papel muy importante en todo este proceso. El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes organizados y dirigidos a la formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre educador y educandos, entre la influencia del educador y la actividad del educando. Por lo tanto, el proceso educativo, proceso de enseñanza y proceso de instrucción constituyen procesos pedagógicos. Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje. En los modelos sociológicos, comunicativos, antropológicos, ecológicos o nocelógicos. De ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. El término modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha claridad. Aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio, currículo. Conclusión. Por medio de este trabajo, se integran cada una de las estrategias de aprendizaje y modelos pedagógicos, ya que estos métodos son esenciales para el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje en nuestra formación y entorno educativo. Sus fundamentos teóricos, metodológicos, esenciales resultan primordiales en la estimulación de las áreas del desarrollo infantil en estos niños y niñas. Y, consecuentemente, para el desarrollo de un aprendizaje del éxito en el primer grado de la enseñanza primaria, evitando de este modo que transiten al proceso de investigación específica y con ello la toma de decisiones diagnósticas.